No estamos condenados a ser un país corrupto. No estamos condenados. Bueno, yo estoy convencido de que México no está condenado a ser un país corrupto. Los jóvenes tienen una labor fundamental que jugar en este entramado para corregir la corrupción y la impunidad. Enterándose, formándose adecuadamente, cumpliendo siempre las normas, denunciando lo que es el rompimiento de las normas que lastima a la ciudadanía y siempre procurando ser generosos con su sociedad. Me interesa mucho que los jóvenes se enteren de este tema porque es un tema que nos lastima profundamente, que hiere sobre todo a los más vulnerables y que se va a llevar mucho tiempo resolverlo. Entonces, empecemos a pasar la batuta a la siguiente generación. Que la siguiente generación esté interesada, esté informada y se empiece a activar para combatir este fenómeno desde temprano.